No te preocupes, el tamaño, mijo, es tuyo. Vamos, 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 vamos,sap, vamos! Tuya, amigo, es tuyo! Hazle un split! ¡Cube! Es tuyo, mi hijo, así. ¿Ya ves? Es tuyo, mi hijo, no veas el tamaño. Ya te dije abajo, ¿verdad, mi hijo? Arriba y abajo. Ok. He refused. Gave up. Ah, you're going to be fighting with this way. No, I'm going to be fighting with this way. No, I'm going to be fighting with this way. Ok. Keep your mouth. Vale. It's like it's going to be fighting with this way. Gracias.